¿Qué es la salud y el cuidado de la salud? ¿Eso qué significa? Que necesitamos que la salud y todos los actores que pertenecemos a ella demos nuestro granito de arena. Eso involucra a todos los que estamos hoy presentes aquí y en la sesión virtual. Dentro de nuestros valores misionales tenemos que generar, de la mano de todos los actores, tecnologías médicas avanzadas que satisfayan las necesidades de los clientes. Y dentro de nuestros valores fundamentales está uno de ellos, el más importante, siempre ir hacia adelante y ofrecer siempre una solución que esté alineada a los requerimientos de nuestros clientes. Para este caso, ¿cómo transformamos el mundo como tal desde Mindray? Mindray como tal tiene un portafolio muy grande de equipos. Quiero mostrarles un poquito aquí nuestro alcance. Permítanme activo el pointer. Perfecto, acá. Como tal con Mindray, las soluciones que pueden dotar en sus hospitales y en sus centros de salud son totales. Tenemos alcances desde el laboratorio clínico, imágenes diagnósticas y soporte vital. ¿Qué involucra todas estas líneas? Todos los servicios que estamos observando acá. Podemos ofrecer soluciones completas a cardiología, radiología, urgencias, soluciones de transporte convencional, laboratorio clínico especializado, cirugías de alta complejidad, ginecología, recuperación. ¿Eso qué nos permite? Dotar un hospital completo. De esta manera podemos dotar más o menos el 80% de la tecnología médica que necesita un hospital. ¿Qué es Blue Army? Blue Army es una estrategia que hemos generado desde Mindray, el cual es una estrategia, una metodología que tenemos con nuestros clientes, en la cual los invitamos a que sean actores y elementos importantes en el desarrollo y crecimiento de la tecnología. Esto aplica para todos los clientes que cuenten hoy en día con tecnología Mindray. Entonces los invitamos a todos ustedes y a todos aquellos que cuentan con base instalada de Mindray, a que sean actores y que transformen la realidad de nuestro país y a su vez la realidad global. Más adelante les voy a compartir casos de éxito en este caso. Para nuestra necesidad o qué necesitamos o cuál es nuestro enfoque para este año y para el año siguiente con Blue Army, tenemos una estrategia muy ambiciosa en Latinoamérica. Necesitamos por lo menos aumentar el número de nuestros requerimientos a 2.000 por todos nuestros clientes. La base instalada que tenemos desde Mindray es grandísima en nuestra región y estoy seguro que todos ustedes y todos los que hoy me acompañan en esta sesión han visto oportunidades de mejora o necesidades o desarrollos en los equipos que tienen hoy en día en sus instituciones. Esto es una estrategia transparente y muy abierta desde Mindray hacia nuestros clientes. Recuerden que uno de nuestros valores misionales es siempre estar alineados al cliente. De esta manera es que podemos generar un cambio en la salud en nuestra región. Para este caso, ¿cómo es el flujo o cómo hacemos realidad este tipo de impactos? Lo primero que necesitamos es tener el contacto con todos nuestros clientes, los cuales son hoy en día todos ustedes. Recibir sus necesidades o análisis de lo que ustedes desean que ofrezcan nuestros equipos. Ahorita más adelante, en nuestro stand los invitaremos a que puedan ver casos de éxito de implementaciones con necesidades de nuestros clientes que han permitido desarrollar soluciones de valor agregado que han transformado incluso hospitales. Después de conocer esas necesidades dentro de nuestro equipo interno, vamos a hacer un análisis y discusión de esos requerimientos. Tenemos que observar la viabilidad y qué tan tangible es poder realizar ese tipo de impactos. Después, dentro de un rango de 60 a 180 días, con nuestro equipo de investigación y desarrollo, generamos una solución y una implementación en fases, desde una fase beta hasta una puesta en producción. Cuando esta puesta en producción está en marcha, tenemos como objetivo que a los seis meses de ese requerimiento podamos ponerla en marcha. Algo importante que quiero compartirles a todos ustedes que están hoy en esta sesión, es que nuestros clientes, y ha sucedido ya mundialmente, ahorita les compartiré casos de éxito, han tenido reconocimientos mundiales de Mindray y de parte de entes reguladores de salud, gracias a esos impactos y a esas soluciones que tenemos en la compañía. Algo importante que hay que destacar es que en Mindray nuestros clientes no son simple el tenedor o cuidador de la tecnología, son actores importantes y nos importa mucho conocer el feedback de la tecnología. De esta manera, entonces, quiero aclararles cómo evaluamos nuestros procedimientos o esos requerimientos. Si un requerimiento, por ejemplo, ha sido solicitado por más de 10 clientes, de la misma manera o en el mismo enfoque que quieren, se vuelve una solicitud importante, que requiere ser vitalmente implementada. ¿Qué permite esto? Al ser vital, lo que vamos a darle es prioridad a poder solucionar esas necesidades de todos nuestros clientes. Pero, si tenemos, por ejemplo, cinco o más clientes que hayan solicitado lo mismo, la solicitud pasa a un grado intermedio. Si la necesidad solamente ha sido expresada por un cliente, la solución se va a volver una recomendación necesaria o sugerida para poder implementar en nuestra tecnología. Esto es importante porque en nuestra tecnología siempre buscamos que siempre mejore un costo al servicio. Siempre nuestros productos, desde Mindray, vamos a buscar que siempre el costo al usuario, desde el mantenimiento o el costo de servicio en la postventa, sea el menor posible con el paso de los años. ¿Listo? Recuerden que nuestro valor misional es ¿cuál? hacer la salud al alcance de todos. Si hacemos que un equipo sea altamente costoso en su postventa, se vuelve poco atractivo para una institución. Recordemos que la salud es un modelo sustentable y actualmente en nuestro país tenemos problemas por esa sostenibilidad. Después, vamos a revisar los detalles de los análisis de nuestros casos que pueden llegar a ser o no descartados. Vamos a aclarar algo importante. Para todas esas necesidades o requerimientos, hay un punto importante. Si no se ajusta a los valores corporativos o intereses de la compañía, esta solicitud no va a ser considerada para poderse implementar. Si es una solución que va a generar un beneficio inverso o negativo hacia los demás usuarios de nuestra base instalada a nivel mundial, ese requerimiento puede que no sea aprobado. Para estos requisitos, algo que recomendamos siempre y los invitamos a todos ustedes que tienen base instalada a Mindray, es generar requerimientos diferenciables. ¿Qué hablamos de requerimientos diferenciables? Los dividimos en tres pilares. Todos los que estamos aquí presentes tenemos conocimientos técnicos. Muchos de los que estamos hoy en esta sesión somos ingenieros. Y conocemos de qué manera podemos hacer que nuestra tecnología mejore, sea más óptima para el usuario y sea más óptima para su trabajo y gestión clínica. Tenemos también otro pilar que son nuestros requerimientos de innovación. Y tenemos otro pilar que es para la gestión o desempeño en la postventa, que son requerimientos para evitar fallas futuras. Si ustedes tienen al día de hoy base instalada a Mindray, con estos alcances o con recomendaciones que son viables en estos tres pilares, los invitamos a que los hagan. Más adelante les voy a mostrar casos reales de éxito que han pasado en nuestra región y a nivel mundial. ¿Qué es importante en este caso? Cuando tenemos el proceso para describir nuestros requerimientos, debemos tener nuestra vista de la solicitud original del cliente, identificar el valor principal o el aspecto primordial y qué capacidad o qué funcionalidad va a cambiar en nuestra tecnología. De esta manera podemos transformar a nuestros servicios y a las instituciones de salud. Uno de los casos que queremos compartirles a ustedes es nuestra solución de Internet de las Cosas. La tenemos hoy desplegada en nuestro stand. Igual invitamos a todas las instituciones que están hoy asistiendo de manera online a que se conecten y que también compartan su información para poderles presentar más en detalle esta solución. ¿Qué nos permite la solución de Internet de las Cosas de Mindray? Aquí es donde viene lo interesante. Podemos tener accesos extendidos, detallados a todo el ecosistema de Mindray y también equipos de otras marcas. Actualmente hemos hecho compatibilidad y hemos hecho acuerdos de cooperación con ciertas marcas que tenemos aquí descritas, que son las más importantes del mercado, en las cuales podemos llegar a generar escenarios para análisis de Internet de las Cosas. Entonces les voy a compartir un escenario muy sencillo para que lo vean aquí en la siguiente imagen. Quiero que ustedes me digan qué tan importante y qué tan útil les parecería a ustedes poder tener ustedes en su departamento de mantenimiento la capacidad de observar en tiempo real la totalidad de sus equipos en su institución. Saber cuántas horas de uso llevan, saber cuántos repuestos llevan cambiados, saber si está operando o está fallando, cuándo fue la última vez que le hicieron el mantenimiento a este equipo y generar modelos predictivos de crecimiento y desarrollo. Esta solución que tenemos aquí, hemos incorporado ya modelos predictivos de inteligencia artificial, el cual permite al ingeniero biomédico generar análisis a futuro y saber si su equipo, cuántos años en el tiempo, va a poderse prolongar su experiencia o vida útil. Esto es impactante porque ya lo hemos implementado en varios países del mundo y actualmente se está volviendo el pilar angular o la piedra angular de muchos departamentos de tecnología en salud para poder definir en dónde renuevan su tecnología y si deben mover equipos de un servicio a otro. Podemos tener un ejemplo muy real. Podemos tener servicios en un hospital. Este sería, por ejemplo, un holding o un grupo de muchos hospitales, por ejemplo, como en la Fundación Santa Fe, varias sedes entre sí y poder analizar cuál es el impacto y cuál es la usabilidad de cada una de las sedes. Si yo tengo equipos que en una sede no se utilizan en la misma distribución que en la otra, puedo recomendar o revisar en detalle si equipos que tengo en esa sede los puedo trasladar a la otra. Y eso representa un ahorro en la inversión y en la tecnología médica. A veces, muchos casos, y somos conscientes, creo que todos acá sabemos esta realidad, en muchos casos se solicitan tecnologías sin un análisis o viabilidad previa, simplemente porque un personal específico de la institución desea tener la tecnología. Pero si en la institución hay un equipo que ofrece las mismas capacidades, ¿por qué vamos a incurrir en un sobrecosto? Recuerden eso, todos somos aquí custodios y gestores de la tecnología en salud. Para este caso también tenemos otra invitación muy importante que ya hemos desarrollado en ciertas instituciones, incluso en nuestra región, que son nuestros centros de cooperación de servicio. Mindray como tal siempre busca promover el crecimiento y desarrollo de los gremios en ingenierías clínicas y biomédicas a lo largo del mundo. Los invitamos a ustedes, si quieren unirse a esta iniciativa, a poder pertenecer a estos selectos clubs o agremiaciones en las cuales Mindray también colabora y brinda su apoyo y experiencia a nivel mundial con ejes referenciadores y con líderes de opinión para poder lograr estos centros de formación. Podemos tener centros de referenciación, por ejemplo, para las implementaciones de interoperabilidad o Internet de las Cosas, como la que les mostré anteriormente. Centros de mantenimiento colaborativo, en estos casos siempre vamos a buscar que esas instituciones o ejes de referenciación líderes, incluso instituciones de formación, o sea universidades o academias, puedan llegar a pertenecer a estos departamentos y hacer que el servicio técnico de los ingenieros sea mucho más competente. Hoy en día lo que buscamos desde Mindray es que siempre cualquier institución que adquiera nuestra tecnología lo vea como una solución que le genere un valor agregado hacia él mismo, hacia su equipo, que enriquezca su formación y que puedan llegar a ser speakers, así como lo estoy yo el día de hoy, en muchos países del mundo. ¿Listo? Recordemos que somos un gremio mundial. La ingeniería biomédica debe ser interconectada mundialmente. Ahorita tenemos una obsesión en muchos países del mundo y en Colombia está esta tarea, que es la interoperabilidad, pero poco interoperamos entre gremios. Debemos empezar a generar ese cambio. Después tenemos formaciones o centros de formación para ejes de ingeniería clínica o biomédica. Aquí es donde entran en juego todas las instituciones, también hospitales universitarios, que quieran colaborar y quieran pertenecer a estas instituciones para generar escenarios de entrenamiento e información. Si ustedes lo quieren hacer posible, lo único que necesitamos es la voluntad y cooperación de cada uno de ustedes. Si no hay cooperación, va a ser difícil materializar estos escenarios. Tenemos también centros de entrenamiento de alta calidad. En estos centros de entrenamiento de alta calidad, ofrecemos entrenamientos avanzados y formación en nuestras tecnologías de equipos médicos. Actualmente en Latinoamérica tenemos nuestro centro de formación de alta calidad, precisamente aquí en Colombia. Los invitamos a que se unan y que estén más comunicados de la familia de Mindray y puedan formarse y conocer más de las soluciones avanzadas que ofrecemos. ¿Qué entrenamientos técnicos podemos llegar a ofrecer? Uno de los primeros aspectos a destacar es que podemos generar escenarios de gestión del ciclo de la vida de los productos médicos. Les enseñamos cómo se hace una gestión óptima en la tecnología, cómo generamos políticas y normativas sobre la gestión clínica acordes al marco legal de cada uno de los países. Recordemos que todos los países tienen escenarios específicos. Y también tenemos las guías o manuales sobre la gestión de la seguridad del uso clínico. Uno de los pilares que tenemos hoy en día en todos los hospitales a nivel nacional, incluso aquí en Colombia, se llama seguridad del paciente, correcto. Eso es esta parte que tenemos acá. Mindray como tal tiene un equipo de especialistas de servicio y especialistas clínicos en el cual les podemos transmitir toda nuestra experiencia para poder hacer esa gestión y seguridad del paciente mucho más asertiva en sus instituciones. También tenemos modelos de análisis de calidad. Introducción a métodos de control de calidad. Recordemos que en Mindray también, al ser una empresa global y líder mundial en desarrollo de tecnología, uno de sus pilares más importantes es la alta calidad. También contribuimos y formamos a todos los actores para que puedan ser elementos y voceros en esta estrategia. Después tenemos también los escenarios de referenciación. Actualmente a nivel mundial tenemos más o menos 200 hospitales a nivel mundial que son ejes de referenciación a nivel global de todas las soluciones o implementaciones que tienen de nuestra tecnología. Cambios, impactos, nuevos modelos de atención, nuevos modelos de gestión clínica, cambios o revoluciones en la transformación digital que tanto llamamos y hablamos muchas marcas en el mercado. Ya lo hacemos posible desde Mindray. Tenemos también nuestros impactos o valores fundamentales en estas soluciones de Blue Army. ¿Cuáles son? Tenemos tres ejes. Uno, siempre buscar el ahorro de los costos o gastos y aumentar los beneficios que pueda tener un usuario al adquirir tecnología Mindray. Después, generar innovación tecnológica. Estoy seguro que de todos los que estamos aquí, cada uno de ustedes tiene una idea importante que puede generar un cambio, transformación nacional e inclusive global. Pero a veces por el temor o porque no tenemos un interlocutor o alguien no nos escucha, nos da temor a hablarlo. Así que no les tengan miedo. Anímense a hablar y busquen a los escenarios o a las personas que sí les importa escuchar sus necesidades. De Mindray siempre vamos a tener la voluntad de poder escuchar su requerimiento y generar esa transformación. Y tenemos también siempre lo más importante que son nuestros clientes y el usuario final, generar la atención y cuidado al cliente. Al generar la atención y cuidado al cliente, lo que buscamos es aumentar la competencia y la capacidad tecnológica de nuestras tecnologías en salud. Recordemos que las necesidades de todas las instituciones médicas cambian. Con los años se vuelven mucho más competitivas, se vuelven mucho más avanzadas. Hoy en día, lo van a ver en los próximos años, todos los equipos van a tener inteligencia artificial. Equipos que no sean interoperables van a quedar en desuso porque no tenemos la capacidad de poder analizar esa información. En las dos sesiones que tuvieron anteriormente, les hablaron de eso precisamente. Observar y recibir la data propiamente de los equipos. No generar un actor tercero para evitar errores humanos. Tenemos casos de excelencia, les queremos compartir tres en específico. Tenemos un caso de excelencia en Brasil, que es con un gremio del Sistema Público de Salud, que se llama Científica Lab. Con Científica Lab, para que ustedes se den cuenta del número, este proveedor del Estado puede llegar a procesar muestras de hematología de hasta 2.82 millones de muestras al año. No estamos hablando de un número pequeño, estamos hablando de un número gigante, absurdo. Es un número muy grande de muestras al año. Esta solución con este cliente, generamos unos equipos y unos softwares especializados acorde a las necesidades de su cliente y lo más importante que logramos hacer fue aumentar la productividad de ese servicio en un 50%. ¿Qué significa esto? Que muchas de las muestras que ellos tuvieron, el reprocesamiento o muestras descartadas disminuyó considerablemente. Si esto lo pudimos hacer con este grupo en Brasil, créanme que en Colombia también lo podemos hacer. Lo único que necesitamos es que se convenzan ustedes, convenzanse ustedes mismos de que pueden generar soluciones de valor agregado y generar academia a nivel nacional. Les voy a compartir el video y experiencia de este caso. La ciudad de São Paulo es hoy la mayor metrópole de las Américas. Es un polo económico mundial. Tenemos una población de más de 10 millones de habitantes. Y esto nos trae un desafío bastante grande en términos logísticos y en términos de producción. La Científica Lab produce 4 millones de exames a mes y aquí en nuestro NITO en São Paulo producimos más de 3 millones de exames a mes. Y en este escenario, cada vez más, buscamos eficiencia dentro de nuestra producción. Nosotros estamos instalando aquí dos estrellas de Mindry, aumentando en torno de 50% la capacidad produtiva. Identificamos la necesidad de tener dos estrellas semelhantes, pero una de frente a la otra. Fue solicitada a Mindry una esteira exclusiva que dejara mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más simple el nuestro fluxo. Durante la fase de planejamiento, tuvimos la participación activa de la equipo Mindry junto con sus compañeros locales. Y identificamos la necesidad de adaptación de una esteira a nuestra realidad, inclusive llevando en consideración aspectos arquitectónicos. A Mindry desenvolveu una esteira exclusivamente para nuestra realidad. Entonces, podemos colocar una esteira de frente para otra y adaptar nuestro fluxo a nuestra necesidad. Esto fue una solución customizada por la Mindry exclusivamente para la Científica Lab. Hoy estamos trabajando con dos líneas de automación CAL 8000, de Mindry, que nos presentan un excelente resultado en términos de produtividad. Y de frente a una para otra, a gente consegue reducir el número de operadores, que es muy más simple, para que a gente pueda tener un ganho de produtividad, de calidad y de impuestos también. Y, al final de todo, a gente va acabando de tener un resultado, una entrega de resultado, mucho más rápida que a gente antes. Para este cliente, para que tengamos contexto, este cliente actualmente, ya Mindry tiene una solución que es completamente automatizada y tenemos soluciones robóticas, va a ser uno de los primeros que va a tener esa solución en la región. Así que, ¿quién va al siguiente? La idea es que ustedes se animen para lo mismo. Si ellos pudieron, créanme que ustedes también pueden. Tenemos otro caso importante de excelencia, tenemos el equipo precisamente con todos los desarrollos actuales acá en nuestro stand, los invitamos a que lo puedan conocer, que es nuestro ecógrafo TX-20. ¿Cuál es el caso de excelencia que tenemos acá? En Australia, en el Hospital Kynes, de la región de Queensland, tuvimos la capacidad o la oportunidad de poder sentarnos con el equipo médico, clínico y biomédico, para poder solucionar necesidades en la atención de puntos de cuidado, como lo ven en esta imagen. Ahorita van a ver el caso de excelencia. ¿Cuál ha sido la importancia de este equipo? En esta solución tenemos la capacidad de poder conectar a nuestro monitor, a nuestro ventilador y a nuestro ecógrafo, a nuestro sistema de monitorización central. Más adelante van a poder ir a nuestro stand y van a poder ver exactamente todo este ecosistema, tal como está desplegado aquí. Las soluciones y el impacto que han hecho en Australia, actualmente en interoperabilidad, son remarcables a nivel mundial. Actualmente Australia es la región del mundo con más aceleramiento en el crecimiento digital a nivel de salud. Así que si ellos pudieron en menos de cinco años generar esta revolución, ¿cuándo vamos a hacerlo aquí en Colombia? La idea es precisamente que seamos los siguientes en la lista que podamos generar estos impactos. ¿Qué es lo que se ha hecho en Cairns? Working in Cairns is pretty special. It's a really unique sort of tropical environment that we have here. We use ultrasound a lot. It's really useful to have ultrasound and clinicians that can perform point of care ultrasound at any time of the day. Our emergency department services a huge area from just north of Townsville all the way to just south of PNG, so the Torres Strait Islands. If you have ultrasound, it's like having a window looking into the workings of a patient. It's like having your own x-ray vision. The role of point of care ultrasound has become huge in emergency medicine. Now if we have this tool of point of care ultrasound, we're able to show patients what's happening in real time. So we've been running ultrasound courses here at Cairns Hospital for 15 years. A lot of those very high fidelity pieces of equipment that we use in education cost a lot. And so if we can get industry on board to help us and to sponsor us, we can provide a better experience for our clinicians in the education scenarios. And that translates into patient safety and quality of care. It's important that we have a good partnership for servicing, for ongoing education and also giving feedback regarding some of the software and hardware improvements that we would like to see in the future. So we're very lucky to have more than one ultrasound machine in our department now and we're really enjoying using the new MindRays because not only do they have some really interesting settings and some educational tools but the image quality is really nice. If you think about the way that we use ultrasound as clinicians as opposed to sonographers is generally we're trying to answer some very specific clinical questions. So for us, it's an extension of our clinical examination of the patient rather than trying to do a comprehensive study. It reduces length of stay. It also improves patient outcomes. And then there's some genuine emergencies where waiting 20 minutes for a sonographer to come in from home is going to be too long to wait to get the answer. So having a basic skill set in the clinicians and using point-of-care ultrasound for things such as a ruptured triple A or a ruptured ectopic pregnancy these are things that are pretty time critical and the diagnosis needs to be made pretty quickly and that's what the point-of-care ultrasound allows us to do. And having a machine that's intuitive and easy to use is important. Of course, as the skill set increases the more modules and the more features ultrasound machine has becomes valuable for the clinician. The future of emergency medicine is that ultrasound is being used more and more in day-to-day practice and so having point-of-care ultrasound as one of the strings to our bow is really important. So it's something that I want to share with you to all of those who are present is that many of the colleagues who have been in their academic experience I'm sure have done work of investigation in sonography and many of them even did their degree in development and new profiles or angles for the ultrasound and they in this hospital one of the engineers of the institution is a investigator and with him precisely Mindra has worked in the hand with the need of the clinic to generate that software that we call TX-20. So we invite you to generate that change and that transformation are not simple words but they can even reference today to our website all this is supported in our website in which you can see these real cases We also have scenarios in our solution or transformation digital In the hospital of Germany and in the hospital of Bokum we generate a solution of interoperability personalized for the hospital What we need here is where I do this point or I do to anticipate in the future We need to have clear what the requirements and flow of our hospital If we as engineers biologists believe that the interoperability only belongs to the informatics we are very equivocated because the engineering biomedic should dominate and know the flow of hospital That will not be able to dominate the informatics of our hospital Who knows how comes a patient and how comes from the hospital are you you are each one of you So what is the recommendation and need domicile that you can also formate and know about the gremium or area of the technology of the information if we don't have the capacity of talk to talk with that medical technology can't generate interoperability so that have that very in mind because that is the reason for which the countries of the world and Europe have many years of advantage the doctors have evolved and also of technology medical management systems of information so it is to this hospital has almost 20,000 visitas al year this number in our country is very common how many patients have had the fund Santa Fe year and I sure that the number is much higher so if this hospital pudo generar interoperabilidad con este número de pacientes que es bastante alto créanme que con todos ustedes lo vamos a poder realizar listo que llevo y cuál fue la experiencia de éxito de este hospital ellos actualmente con toda la metadata de los equipos médicos están generando algo que llamamos mucho en los medios que se llama big data este hospital genera desde su propio departamento de investigación modelos de predicción por inteligencia artificial han tenido la capacidad de poder detectar cuál es la eficacia de los procedimientos de cirugía con nuestra tecnología ya que este impacto fue precisamente en cirugía aquí lo tengo descrito y con todo este escenario de transformación actualmente son pilares y aliados en nuestro país en Alemania y también son eje de referenciación para unos proyectos que estamos trabajando acá en Colombia estos casos que les remarco son escenarios de clientes que han tenido esa voluntad de poder ser speakers así que los invito a que ustedes también aparezcan aquí si ustedes tienen esa voluntad y deseo de pertenecer a estas vistas y poder compartirlo a nivel mundial y hacer país lo que llamamos en nuestra realidad diaria ser patria podemos hacerlo ahora les vengo a compartir un ejemplo muy sencillo como misiva para nuestro cierre de nuestro laboratorio o centro de desarrollo completa entonces quiero que lo vea chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!